Y esto va para ti, mi amor es mío, Reina Gómez y Nina Gómez Y con los Casanovas del Sabor Lejos de ti, que tristeza, que dolor, Que lo nuestro terminó Que solo estoy, sin tus besos, sin tu amor, Ya no brilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón, de soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y me hace llorar Para Producciones, Eddie Ortega Baila y goza, con ritmo y sabor Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón, de soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y me hace llorar Es un veneno mortal Y me hace llorar Y me hace llorar Gracias por ver el video.